Todo está listo para que el 31 de enero la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo condecore con la medalla Doctor Ignacio Chávez a los 33 mejores promedios de los posgrados que se imparten en sus aulas. La ceremonia será en punto de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario. Los coordinadores de investigación científica de posgrados Jesús Campos García y Blanca de la Luz Fernández Heredia ultimaron detalles de esta ceremonia con la rectora Yaraví Ávila González, en donde se reconoce el trabajo que han hecho los estudiantes que han obtenido un promedio mínimo de 9.5. Esta condecoración se da también para conmemorar al Doctor Ignacio Chávez Sánchez, quien fue médico cardiólogo, impulsor del desarrollo de la investigación médica. Fundó el primer servicio de cardiología en el Hospital General de México, del que fue director de 1936 a 1939. Fue rector de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo de 1920 a 1922 y de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de 1961 a 1966. Informo para Red 113, Javier Magaña.